Recuerda, la buena suerte no llega. Hay que salir a buscarla. O te podés quedar en el molde, tranqui-panqui, que en cualquier momento te cae un estudiante de Ciencias Económicas. Es el gurú de la rifa. Dale una oportunidad a mis discípulos. Vos vas a tener muchas oportunidades de ganar viajes, apartamentos y autos cero kilómetros todos los meses. Son casi dos millones de dólares en premios y beneficios directos. Rifa de Ciencias Económicas 2018. Convertite en ganador.